hola people vamos a hacer un tutorial super fácil con la 1 palanca cerrada haremos lo que será nuestra primera base así como se lo estoy marcando le invito a que preste mucha atención ya que esta técnica le ayudará demasiado una vez terminada esta primera fase haremos lo que será nuestra segunda fase y entonces con la 1 y media palanca cerrada marcamos a un dedo o un poco más ya que será un desvanecido clásico o de oficina muchos colegas me han preguntado que sí que máquina les recomiendo pues esta es la ideal la ua 5 estrellas es muy potente y con ella podemos hacer cortes óptimos ahora con la 2 palanca cerrada vamos a conectar esa sombra que se ve allí haciendo movimientos cucharados y el largo así como se lo estoy mostrando lo que logramos con este movimiento cucharado y el largo es tratar de eliminar la línea de inmediato ya culminado estos tres pasos procedemos a eliminar lo que son las líneas con la 1 palanca hasta la mitad haciendo movimientos en cóncavos vamos a tener los resultados de siempre muy rápidamente es muy importante que los movimientos cucharados sean sobre la línea para que así se nos haga más fácil de eliminarlo y así podemos conectar una línea con la otra ahora con la 1 palanca totalmente abierta vamos a conectar o eliminar esa línea o esa sombra que se ve allí es muy importante que los movimientos lo hagan sobre la línea y que pulan bien ya que muchas veces por el ángulo de la cámara yo no puedo ver los detalles que ustedes pueden ver por eso luego de haber culminado todos estos procesos rectificaremos nuestro corte ahora lo que vamos a hacer es a limpiar un poco el corte así quedó y vamos a proceder a hacer nuestra marca frontal y lateral les voy a explicar cómo hacer curva con la navaja prestele mucha atención a la hora de marcar les recomiendo y les aconsejo que sean lo más natural posible como así que su marcación sea al borde así como ustedes lo están viendo ahora para hacer nuestra curva tenemos que usar la punta de la navaja siempre en cualquier ocasión o situación usted vaya a hacer curva siempre utilice la punta de la navaja prestele atención mire cómo lo hago con la puntita así como se lo había mencionado anteriormente al borde si usted desea un poco más de curva con la misma punta y al borde comiendo un poquitico más vamos a darle una mejor definición y así quedaría nuestro trabajo un hermoso corte muy sencillo aplicando la técnica más fácil le invito a que lo compartan para que sea de ayuda esto fue todo por hoy crazy bad bear good bye